Anios y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con shiro de shiro no yume Si ustedes no han visto el primer video que ya subia el canal acerca de las supersticiones coreanas Vayanse a verlo despues de este video les voy a dejar una tarjetita por aca en la pantalla Y si no en la caja de descripcion va a estar el link a ese video Ahora si hermanas el video del dia de hoy es una video reaccion Antes de comenzar con este video les recuerdo que se pueden suscribir, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links en la caja de descripcion Pues resulta que desde hace un par de semanas atras la comadre Taehyung integrante de generacion de niñas Nos anunció, nos avisó, nos dijo comadres les voy a lanzar nuevo album porque ya he estado inactiva por mucho tiempo Yo he estado a la espera de este nuevo lanzamiento de Taehyung Porque para los que no sepan pues yo soy fan de Girls Generation, yo soy So Won Es que la comadre es Taehyung, osea es la queen de las solistas coreanas Asi que el dia de hoy yo voy a reaccionar a su video musical llamado Spark Que es el tema de promoción de su segundo album completo llamado Purpose Yo se que la comadre es muy, muy tranquila en todas sus canciones La comadre nunca se aloca tan feo Pero la miniatura de esta cancion hermanas Uh girl, se ve perra, perra la comadre Vamos a ponerle play, una, dos, tres Ok, suena como una guitarra Uh girl Ok, empieza muy tranquilo, muy minimalista, ella en un fondo muy naranja Ok, un traje rojo, se ve muy perra porque tiene como el pelo relamido para atrás La verdad es que si tengo altas expectativas de la comadre Porque ella siempre me vuela la peluca, no se como le hace Uh girl, ay que flaca esta Ah, si esta muy tranquila Pero siento que tiene por ahi algo escondido la Uh Uh What Hermanas Hermanas Me va a volar la peluca esta señora Ella en Titanic Pues What A que horas Wow, están cinco ladies esta parte Ay bitch Es muy tejón Digo A ver Si, es muy tejón Pero también tiene como que cierta inspiración en Beyoncé En Quimby Hermana Ay no, es que Tejón siempre me vuela la peluca Yo no se como le hace la comadre Su video esta muy Muy de ella Ella siempre tiene como estas propuestas muy minimalistas Es muy K-pop también Con razón el álbum se colocó en el número uno de ventas Luego, luego de que salió Bitch Ya tengo canción favorita Hay hermanas Que bárbara Se está incendiando la bota No la quemes hermana A mi me encantó tu bota Tiene mucho sabor la canción Mucho Esta Es una canción rompe madres Eso es hermanas Perdón la palabra Pero así es Tejón Hermana Ay Dios mío Que pacto tienes con el diablo Porque tú eres muy perra Ay Tejón Te amo Me estás volando cabrón la peluca Amo ese Ese corte de pelo relamido Que tiene Y su gabardina roja Con su vestidito negro El Me encantó Bitch Muy tía Así que de estúpida quedé con este Con Spark Hermanas Es que es una canción Y un video Ay ya 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 se las quiero presumir en mis redes O sea en mi Instagram De que en historias Me tengo que aprender muchas cosas Porque Fascinada voy a estar con esta nueva canción La verdad es que Ay hermanas Me gustó mucho Me gustó mucho Les voy a decir por qué Siempre Tejón Creo que me huela la peluca A mí personalmente Y es que Siempre tiene como estos conceptos Muy acústicos Muy con guitarritas Muy 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 balada Pero siempre le mete un poncho A su canción Que la hace explotar Que te hace aventar el tacón para arriba La peluca te la quitas Y te pones el vestido de lentejuela Y te hace salir a la calle A demostrar la perra que eres por dentro Ay hermanos Es que a mi tallos me encanta Y este video Está muy tranquilo Está muy sencillito Los fondos Con sencillo me refiero A que visualmente No es como la explosión de color Ni tampoco Una coreografía Súper súper elaborada Porque hemos visto Videos musicales Muy volados De peluca De Tejón Como por ejemplo Ay Que fue la canción Con la que Tejón Debutó en su carrera En solitario Y hemos visto Que ese mechucheme Le mete mucha producción A otros videos musicales De otros grupos Seguramente el video Costó millones de hacerlo Que bárbaro La Tejón se ve cada vez mejor Se ve más empoderada Me urge que ya Traiga tal Un concierto aquí a México ¿Saben que vamos a hacer Para que el video Pues dure un poquito más Porque está muy corto? No lo sé Tú dime Vamos a escuchar Todo el álbum completo Bueno Algunas canciones Algo que hay que decir Acerca de este nuevo lanzamiento De este nuevo álbum De Tejón Que es Propose Es que lanzó Unas imágenes Teasers Que me recordaron Muchísimo A Taylor Swift Como que hubo Unas ciertas Cosas Unas influencias De Taylor Swift Ah y en el video musical En la parte en la que Empiezan con el Tras 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 Me recordó Me recordó Mucho A Single Ladies De Beyonce De Queen B Como que Ha de ver Ahí algunas Referencias Y lo que le dijeron Muchos Cuando lanzó Las primeras Imágenes Teasers Es que Tenía como Cierta Influencia A Taylor Swift De hace Tres o cuatro Años Atrás Y como que Si podemos ver Un cierto Parecido Pero creo Que más que Influencia Se debe A que Las dos Son muy Similares En cuanto A estructura De la cara Son muy Delgaditas Muy finitas Este cabello Como medio Rubio Teayona Ahorita lo trae De ese color Y también Las dos Son bien Blancas Como que Son bien Delgaditas Bien Petit Y creo Que como Por ese Lado Va Aunque Si le hicieron Un peinado Un poquito Similar A la Taylor Pero Pues miren Se agradece Se agradece Algo que A mi No me gusta De los Álbumes De SM Entertainment Y es en general De todos sus Artistas No nada Más De ella Siento que SM Entertainment Le mete Demasiado Punch A todas Sus canciones De promoción Y ya El resto Del álbum Son dos O tres Canciones Las que Se logran Salvar Pero Find Me Como que Si me está Gustando Tengo que Escucharla Más Obviamente Vamos con Love You Like Crazy Ok Es que Saben que Siento que Ahorita Yo también Estoy en un Modo De que Quiero Canciones Como para Boguear Para Para la Putería Básicamente Love You Like Crazy Está buena También Ajá Lol está Como media Extraña Posiblemente Me pueda Gustar Wine Wine me Recordó Wine me Recordó Demasiado Divine Si me Recuerda Mucho A Divine Ahí Ya no Bueno Un poquito Es que Saben que Yo no soy Muy bueno Reaccionando Ah Gravity Esta es La canción Que le Escribió A Young Hyun Porque También En este Nuevo Álbum Reflejó Todo el Dolor Que está Pasando Desde la Pérdida De Young Hyun Ok Super Si es una Canción Muy triste Evidentemente Es un Álbum Que resalta Totalmente El talento Vocal De Tae Porque Su Anterior Álbum El Primero El Primer Álbum Completo No me Gusto Todo Pero Este Me Está Gustando Un La verdad Es que Es un Video Súper Corto No sé Cómo Vaya Salir Y es Más Como Un Video Para Satisfacer Mi Lado Muy Fan De Tae No se Pierdan El Próximo Video Que Es Del Especial De Terror Coreano Así Que Estén Al Pendientes Del Próximo Video Y Pues Nada Nos Vemos Hasta La Próxima Bye Bye Bye